Ya están disponibles 300 mil vacunas para proteger a los niños y adultos mayores en contra de la influencia estacional. En todos los hospitales públicos y privados se estará inmunizando a la población, informó el secretario de salud Raimundo Verdusco Rosán. Adquirimos 300 mil dosis, afortunadamente llegaron antes de tiempo, pensamos nosotros al 15 este mes, ya las estamos aplicando, es la misma presentación del año pasado que en una sola aplicación estamos protegiendo influenza estacional, la H1N1 y la H3N2, nuestros factores de riego como siempre son a menores de 5 años, adultos mayores, pero la preocupación por parte del licenciado Torres es lo que le llamamos a libre demanda, que para nosotros es muy importante, quienes las soliciten las estamos aplicando. Adquirimos 300 mil, tenemos reserva económica por parte del señor gobernador, es el promedio que hemos estado aplicando y ahorita todas nuestras unidades médicas lo estamos nosotros realizando, es conveniente hacerlo cada año, hasta este momento no hemos tenido reacciones negativas por la aplicación, no hay otras respuestas o a nivel nacional, y entonces para nosotros es muy importante porque ya puede presentarse ya a descender las temperaturas y es donde la influenza estacional y sobre todo no estamos exentos para la H1N1. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández. Gracias. 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 Gracias.